¡Ay, Paz! Ya veo que es. Si, salgo un poquito. ¿Sale, chicos? ¿Sale, Ricardo? ¿Será que estoy bajo un poco de mi boca? No, yo no. No pasa nada, mi amor. No, sí. No pasa nada, mi amor. No, yo no. ¡Ya va, chatita! Tira, 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 tira. Ya no me doy nada. No me duele nada. Ya te quito. Ya te quito. Y se acabó. No me duele. Ahora sí, mi niño. ¿Quieres seguir? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! De verdad no está más chiquito, mi niño. Quiero más doliente. A los niños primero. A los baloncitos, eh. A ver, a los niños. No te muevas, eh. Te voy a hablar tontito, pero tantito nomás, eh. No te aguanta, tengo un machotote, eh. Ya, no pasa nada. Ya mero. Listo, fue todo. Ya. Ya. Mi chulo. Ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.